Aquí estoy haciendo una videollamada con una computadora muy básica Podemos ver los recursos que tiene esta computadora 2 GB de RAM, un procesador de 1.1 GHz y Windows 7 Y funciona perfecto la videollamada Si quieres hacer tú también tus videollamadas por WhatsApp con la computadora Tienes que seguir los pasos de este video Y listo Para comenzar vamos a descargar el instalador de NoxPlayer Que se los voy a dejar en la descripción del video Ustedes también pueden ir a buscar una versión más actualizada en internet Si escribimos Nox Podemos entrar en el primer resultado de búsqueda O en el segundo es igual Nox Y aquí nos aparece para descargar el instalador De esta manera van a encontrar la versión más actualizada En este caso en internet está el 6.6.0.5 Le dan descargar Y después de unos momentos el comienza la descarga Ahí comenzó la descarga Pesa 370 MB Pero yo le voy a dar cancelar Cerrar Porque ya yo lo tengo aquí descargado Entonces solamente lo voy a ejecutar como administrador Allí se abrió el programa para comenzar la instalación Aquí simplemente podemos decirle instalar Podemos dejar todo esto por defecto Simplemente le decimos instalar Listo Ahí ya terminó la instalación Y es momento de comenzar a hacer las configuraciones Que solamente van a ver en ese canal Por eso no le vamos a dar Start Sino que lo vamos a cerrar Automáticamente les creo dos iconos en el escritorio Nox y Multidry Vamos a ejecutar Multidry Y el por defecto va a ejecutar un Android 5 Este Android 5 no lo vamos a necesitar Así que lo vamos a borrar Y vamos a cargar otro Android Aquí donde dice Add Emulator Le damos en los tres puntos Y decimos que nosotros queremos un Android 4 ¿Qué ventaja tiene? Como lo dice aquí Dice que es mejor para PCs de bajos recursos Mientras que el Android 5 tiene mejor rendimiento Pero consume más recursos Y el Android 7 es compatible con los juegos más nuevos Es decir, requiere aún mucho más recursos Entonces para hacerlo más simple Sería crear un Android 4 Que es el básico Y el inmediatamente comienza a descargar Un archivo base que necesitan para crear el Android 4 Ya que por defecto el tiene el Android 5 Es un archivo que pesa poco más de 200 MB Una vez terminada la descarga El comienza a crear el Android 4 Este Android 4 que el descarga Ya viene con los paquetes actualizados De los servicios de Google dentro Es decir, eso nos va a ahorrar tiempo A la hora de actualizar los servicios de Google Porque aunque no es la versión más actualizada del Android Dentro ya viene los servicios de Google actualizados Y también nos va a permitir instalar el WhatsApp más actualizado Ok, una vez creado vamos a hacer las configuraciones para optimizarlo Acá donde aparece como un lapicito y una hoja Lo tildamos Le vamos a cambiar el nombre para WhatsApp Ahora nos vamos aquí donde aparece como una herramienta Se llama configuración del sistema Y esta es la parte más importante Aquí dice que por defecto va a usar un núcleo del procesador Y un GB de RAM que son 1024 MB Vamos a tildarlo Vamos a decirle configuración Y aquí donde dice 1024 vamos a colocar la mitad 512 Eso será suficiente Acá donde dice el tipo de gráfico de OpenGL Vamos a cambiarlo a DirectX Acá donde dice 60 Que esto se refiere a frame por second Cuadros por segundo Vamos a bajarlo y vamos a ponerlo en 20 Vamos a arrastrar la ventana Para poder ver el botón que dice 6 settings Configuraciones actualizadas Decimos que sí Arrastramos otra vez la pantalla para abajo Para cerrarla Y listo Ahí ya tenemos el Android que vamos a necesitar Que va a consumir muy pocos recursos Ya podemos cerrar este programa Y ejecutamos por acá normalmente El NOG para que cargue ese Android que acabamos de configurar La primera vez que se ejecuta el Android Puede tardar un poco Es un poco lento Acá en el 99% El va a tardar mucho más De todo lo que tardó del 1 al 99 Aquí tarda mucho más Tengan un poco de paciencia Eso no quiere decir que no vaya a arrancar Solamente que Denle tiempo que El tarda Esto es solamente la primera vez que va a ejecutar Luego ya se ejecuta un poco más rápido Apenas arranca Vamos a buscar Otra vez el símbolo de la herramienta Configuración del sistema Ya que ahora nos habilita otras configuraciones adicionales Aquí en General Settings Vamos a donde dice Language Por defecto es en inglés Pero ahora sí Podemos cambiar el español Y aquí donde dice Exit the Emural Option Vamos a buscar la última opción Donde dice Manimize to Detry Y le damos Save Settings Nos va a decir que se va a reiniciar Para que se apliquen los cambios Está bien Restart Now Y ahí comienza a cargar nuevamente Esta vez debería cargar un poco más rápido Podemos ver que los textos aquí en los mini anuncios Ya aparecen en español Listo Aquí ya cargó nuestro Android Optimizado Para computadoras de bajo rendimiento Y ahora podemos comenzar con el siguiente paso Ahora sí Comencemos con la instalación de WhatsApp Aquí nos sugiere ya El icono para ir directo a la instalación Podemos darle aquí Si no apareciera aquí Lo podemos buscar acá arriba Pero ya que lo tenemos aquí Simplemente le damos click Y nos pide nuestra cuenta Google O una cuenta Gmail Si no tienes una Puedes darle crear Es muy fácil crearla De todas maneras Si no sabes cómo crearla Puedes ir a este otro video Que pongo aquí arriba Donde explico cómo se crea En el minuto 9.40 Explico exactamente Cómo se crea una cuenta La puedes crear allá Y luego volver acá En este caso Voy a usar un asistente Aceptar Listo Ahí tomo la clave y la cuenta Siguiente En este caso En esta oportunidad Me dio error Al iniciar sesión Esto es bueno Que a mí me den los errores Así explico una vez Cómo solucionarlo Si a ustedes también le pasa No a todos les va a pasar Pero si les sale este error Mira cómo se soluciona Bajamos acá Abrimos Le damos en ajustes Aplicaciones Desplazamos hacia la derecha Donde dice todas Bajamos Y buscamos Google Play Store Forzar Aceptar Y decimos Borrar datos Aceptar Ahora le damos acá A la casa Y volvemos a intentar Está aquí Donde dice Tools Bajamos Y aquí está el Play Store Ahí comienza a cargar Listo Ya tenemos El Google Play actualizado Ahora aquí Donde dice Buscar aplicaciones Vamos a escribir Whatsapp Y aquí le damos Instalar En este caso Particular Yo le voy a dar Cancelar Porque ya yo la tengo Descargada Tengo aquí el instalador Se lo voy a dejar También en la descripción Si ustedes quieren Instalarlo por APK Le enseño cómo se hace Simplemente se agarra Y se arrastra Y aquí comienza El proceso de instalación Y en cuestión de segundos Ya te dice Que la aplicación Ya está instalada De hecho Si yo refresco Esta pantalla Me dice Que ya está instalada Lo que tengo que Dejarle es Abrir Acá le vamos a Aceptar Y continuar Entonces nos pide El número de teléfono A utilizar Hablaremos Un poco Al respecto Si estamos acá Es porque no tenemos Teléfono inteligente Pero sin embargo Es necesario Que tengamos Al menos Un teléfono básico Con nuestro Número de teléfono activo Para recibir el código SMS Si no tenemos Un teléfono básico Al menos necesitamos El chip La SIM card Con nuestro número Y colocarla En un teléfono prestado Solamente Para este momento De la activación Solamente se va a necesitar Una sola vez Si no tenemos Alguien que nos preste Un teléfono Para colocar nuestra SIM card Podemos colocar La SIM card En un modem USB También podemos usar La SIM card Que tiene El modem USB Es decir Usar el número de teléfono De nuestro servicio De internet Que recibimos A través del modem USB Para nuestro WhatsApp Si tampoco tenemos Modem USB Podemos usar Nuestro número Residencial Nuestro número de casa Y recibimos El código Por una llamada telefónica Si tampoco tenemos Número residencial Podemos pedir La autorización De un familiar cercano Que tenga su teléfono activo Pero que no tenga planeado Usar WhatsApp Y usar su número Para nuestro WhatsApp Con su consentimiento Si no tenemos esto Bueno Que me coma el tigre Quizás en el futuro Haga un video Para usar Algún número virtual Pero hasta ahora No está esa opción En mi caso Voy a usar la opción Del modem USB Voy a colocar Mi número de teléfono Siguiente Me pide que verifique Si el número es correcto Ok Ahora voy a recibir Por SMS El código de validación Para los que vayan A usar Número de teléfono residencial Y recibir una llamada Deben esperar Que se termine este tiempo Y se les habilita El botón de Llámame Yo voy a buscar El código En el modem Movistar El mensaje Puede llegar inmediatamente O como puede tardar Unos minutos Así que tengan paciencia Ahí ya recibí El mensaje 424 219 Listo Ahí lo tomó Me dice que encontró Una copia de seguridad De mis mensajes Le puedo dar Restaurar Aquí tomo la imagen Que yo tenía Previamente configurada En el dispositivo anterior Hay que colocar Mi nombre Siguiente Enhorabuena Ya tenemos Whatsapp Completamente activo Y funcional Están llegando Los mensajes Que estaban represados Y se están restaurando Los mensajes anteriores Acá me llegaron Los mensajes De unos grupos De Whatsapp Que se llama Coronavirus Información Español Perú Y Coronavirus Información Español Venezuela Son un grupo De noticias interesante Les voy a dejar El enlace En la descripción Por si se quieren Sumar A estos grupos De Whatsapp Acá en Whatsapp Podemos hacer lo mismo Que haríamos Con cualquier teléfono Por ejemplo Tenemos la función De adjuntar Un archivo Un documento Capturar imágenes Con nuestra cámara Para compartir imágenes Que tengamos en la computadora Tenemos que ir En esta barra Que dice File Assist Hay una carpeta Que podemos abrirla Tanto en la computadora Como en el Android Es una carpeta compartida Si yo abro esta carpeta En la computadora Y dice Abrir carpeta TPC Lo que yo copie aquí Lo puedo ver Del otro lado Por ejemplo Voy a buscar una imagen Acá en mis imágenes Voy a copiar este Que dice Portada del canal 2 Digo copiar Y la pego aquí Donde dice InMainShare Ahora De vuelta Al Android Ahora si quiero compartir Ese archivo Por Whatsapp Ya lo puedo encontrar Aquí en la galería Le doy a la casa Me vengo aquí Donde dice Tools Galería Y aparece De inmediatamente aquí En Picture Y puedo darle Compactir por Whatsapp Enviar Puedo agregarle Una leyenda Si quiero O no Y así De esta manera Comparto archivos De la computadora Por el Whatsapp Ahora bien Ok Pero particularmente Para hacer Video llamadas Necesitamos hacer Una configuración adicional Especial solamente Para video llamadas Nos vamos aquí En la configuración Donde dice Ajustes Donde está la resolución De pantalla Buscamos donde dice Personalizar Y tenemos que poner Un modelo cuadrado En este caso Voy a poner 600x600 Digo guardar Y reiniciar Tiene que ser cuadrado Para evitar El efecto Que el Whatsapp Aceptó Rotar la pantalla En vertical Ya que las computadoras No se pueden rotar Entonces se tienen Que quedar En una sola posición Entonces poniéndolo Cuadrado O vertical Se evita Este efecto De hacer la rotación Ahí se ve Que ya comienza A abrir En una forma cuadrada Listo Ya arrancó Nuestra nueva apariencia Del Android Cuadrado Sé que no es habitual Pero es lo mejor Para video llamadas Ahora ya con nuestro Android Con nuestro Whatsapp Cuadrado Voy a moverlo Un poco A un lado Vamos a abrir Whatsapp nuevamente Busco a la persona Que quiero llamar Si le doy aquí A este símbolo Que aparece como Una bocina de teléfono Es llamada de voz Y este que aparece En la cámara Es video llamar En este caso Vamos directo A video llamada Ahí está llamando La imagen que muestra Primeramente Es mi imagen La que yo voy a enviar En este caso Voy a estar enviando La imagen de mi webcam Voy a esperar Que la otra persona conteste Que sorpresa En este caso Soy yo mismo Voy a poner en silencio Los micrófonos Para que no haga eco Ahí ya está Mucho mejor Bueno Perfecto Aquí como pueden ver Tengo una video llamada Permíteme hablar Por esta cámara Tenemos una video llamada Completamente funcional Y estoy llamando A través De una computadora De muy bajo recurso Hacia un teléfono Afortunadamente Para nosotros Que estamos en una computadora La calidad de imagen Que estamos recibiendo A donde estoy mirando Es la calidad de imagen Del teléfono Que estoy recibiendo Es mucho mejor Porque la persona Con la que usted puede estar hablando Tiene un teléfono Y las cámaras De los teléfonos Generalmente son mejores Que las cámaras De la computadora La webcam Y esta otra cámara Que vendría siendo La cámara de la webcam En este caso Como una computadora Muy sencilla Es de muy baja calidad Pero eso depende De cada computadora Hay computadoras Que tienen una webcam Muy buena Pero independientemente Cual sea tu cámara Te va a funcionar Es importante Que cuando vayan a hacer Las video llamadas Tengan acá Configurado En rendimiento Una imagen cuadrada Yo le puse 600x600 Porque es para que el Android Quepa en la resolución De la pantalla De esta computadora Pero ustedes pueden poner Cualquier otra Pero que sea cuadrada Porque si no es cuadrada Hay unos problemas Cuando se empieza a rotar La imagen Y se van a ver Volteados Se van a ver de lado Se pueden ver de cabeza Entonces para evitar Este error Le doy este truco Que solamente lo van a ver En este canal Que es configurar El Android cuadrado Déjame abrir esta cámara Bueno esto es todo amigos Espero que les haya gustado Que les haya servido Que les haya sido muy útil Pónganlo en práctica Ahora pueden llamar A todas las personas Que tenían pensado A llamar Desde hace tiempo Y que tienen unas conversaciones Y unos cuentos Pendientes Ya los pueden salir a hacer Y compartan este video Y así más personas Pueden estar comunicados En estos tiempos Que es tan importante Cuando estamos Prácticamente como Muchos confinados En nuestras casas También los invito A usar Whatsapp De una manera Bien inteligente Bien responsable Porque en internet Y en Whatsapp Circulan muchas cadenas falsas Y estas cadenas falsas Incluso pueden ser producidas Por personas ingenuas O con malas intenciones Hasta grandes organizaciones Donde pueden crear noticias falsas En función de sus intereses Entonces es bueno Estar bien informado Y también analizar un poco Lo que estamos recibiendo De manera que nos están Reenviando nosotros Información falsa Que contribuya A la desinformación De las personas Entonces es mejor Enviar información De buena calidad Que contribuya A sumar buena información Al resto de las personas Que al final Lo que tú estás reenviando Va para tus amigos Y tus familiares Yo por ejemplo Para estar bien informado Uso unos portales de noticias Y los sigo En sus distintas redes sociales Que me gustan mucho Son de muy buena calidad Su contenido Se los voy a dejar En la descripción De este video Les invito a que los vean O los sigan Y también les voy a dejar Unos enlaces De unos grupos De whatsapp Y ahí también pasa Muy buena información Si se quieren sumar Para recibir información De verdad que Es bueno estar bien informado Bueno si te gustó este video No olvides darle un like Suscribirte Y nos vemos En un próximo video Ah y para terminar la llamada Simplemente buscamos El botón rojo Y listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!